¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día, Dalmatín! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día, Jusco! ¡Buen día, Jusco! ¡Haga la buena, maestra! ¡Buen día, Jusco! Ni luz, ni luz, ni beca, ni yo, ni beca, ni seta y duro, ni de seta y duro, ni de seta y duro. La Lucia. Buen día. Buen día, Lucia. ¿Això es casa? Mira, está mal al top. ¿Eh? Això es que está a casa. ¿Això vol dir que está a casa, no? Vinga. Sí.